¡Hola! Soy Lish. ¡Hola! Soy Bash. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, tenemos los spoilers del capítulo 248 del manga de Jujutsu Kaisen. Y qué capítulo, señores y señoras. ¡Qué capitulazo! Tuvimos que esperar tres semanas para este episodio, ya ha valido cada maldito segundo. Un capítulo brutal. Bueno, Tsukuna sigue vivo. Eso no es sorpresa para nadie. Pero Itadori, primer power-up registrado. Registramos uno, maldita sea. Uno. Dice, ¿no saben la emoción que yo sentí al confirmar que Itadori sí evolucionó? Yo digo... Además, a pesar de que por ahí algunos dicen, hoy se confirmó que Goujo está muerto, pues para nosotros se confirmó que Goujo podría vivir. O sea, hay más porcentaje de sobrevivencia. Ahorita lo vamos a analizar un poquito más adelante. Y por último, también Yuta Got entra al campo de batalla. Pero bueno, todo esto en un solo capítulo, chicos. Sí, capitulazo. Ya estaremos platicando poco a poquito de todo esto de los spoilers. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y muy bien, de esta forma, el capítulo comienza mostrándonos en donde se quedó el anterior, que justamente era en el ataque de Itadori con la espada de Higuruma. Algo que sí sucede, pero su cuna esquiva el ataque. Y lamentablemente, la espada de Higuruma desaparece instantáneamente después de esto. Y sabes, en ese momento yo creí que ya iban a volver a tasajear a Itadori y dije, ya valió esto. Pero las cosas no son tan así. Ya que bueno, posterior a la desaparición de la espada de Higuruma, que prácticamente nos está indicando la muerte del personaje, que bueno, yo todavía guardo esperanzas, pero sí, en cierta medida, eso es lo que significa la desaparición de la espada de Higuruma. De cualquier forma, vemos cómo es que su cuna ahora ataca a Itadori con algunos cortes. De esta forma, una vez que ataca a Itadori, piensa un poco para sí mismo acerca de lo que sucedió con Higuruma, ya que al parecer, a pesar de que éste murió, el arma que él poseía no regresó. Por lo que bueno, esa es otra de las cosas que al parecer el juicio logró, en lo cual es quitarle definitivamente el arma a su cuna. Punto positivo. O sea, de todas las debilidades que podría causar esto, al final sí se la quitó definitivamente, al menos. O sea, básicamente, si Higuruma le hubiera podido quitar su técnica maldita, se habría sido permanente, ¿no? Aunque mate a esa Higuruma. Sí, probablemente. Pero casualmente, o sea, sí aplica el castigo, pero no el beneficio de la espada, ¿verdad? De técnica vendida. Lamentable, sí, eso no es justo. Pero bueno, mínimo algo sí hizo. Sí, mínimo no fue inútil, lo entiendo, lo entiendo. Poco a poquito vamos desmantelando a su cuna. Sí, se le vamos uno a nuestro favor. Exacto. De esta forma, sucede una de las cosas más importantes en la pelea y es que Itadori vuelve a levantarse y, al parecer, la herida que tenía en el estómago desapareció, demostrándonos que Itadori mejoró en cierto aspecto. Así es, ya se curó de alguna manera, porque justamente lo que se nos quedó en el capítulo anterior, muchos decían, no, mira, se ve el hueco en el estómago, ¿no? Todavía se ve el hueco. Itadori está peleando con lo último que tiene, pero realmente era muy borrosa la imagen, no se alcanzaba a ver muy claramente y confirmamos que se curó. ¿Cómo lo hizo? Ya veremos más adelante. Exacto. De esta forma es como continuamos dentro de los pensamientos de su cuna, quien inmediatamente voltea a ver el campo de batalla y se da cuenta de la presencia de Ui Ui y Kirara, quienes, al parecer, están retirando el cadáver de Higuruma del campo de batalla. Algo que me encanta de esta escena es la cara de Kirara y de Ui Ui al ver que su cuna los vio como de... En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Dice, chin, ya nos cachó. Sí, me encantó. O sea, fue como de, ay, atrapada. O sea, sí, sí, me dio mucha risa esta parte. Pero bueno, a partir de aquí, es como su cuna se da cuenta de que Ui Ui tiene la técnica de teletransportación instantánea y que probablemente fue así como retiraron el cuerpo muerto de Satoru Goujo anteriormente. Y bien, aquí van dos cosas importantes. Primero, GG no se olvidó de que sí desapareció el cuerpo de Goujo de alguna manera y todos estamos de donde chingados está. Pues sí, hay una explicación y ya se muestra aquí. Perfecto, me encanta. Segundo punto, bueno, en realidad son tres, porque segundo punto que iba a comentar es que me encanta la utilización de los personajes en general en esta batalla porque Ui Ui siendo el teletransportador sacando a los que ya no tienen nada más que hacer en el campo porque ya están muertos o se cansaron está muy bien, muy bien ahí de Ui Ui. Y es que precisamente tú mencionaste la reacción de Kirara, bastante asustada, pero Ui Ui se ve como que muy confiado, así como de déjate venir su cuna, ¿no? Yo supongo que tiene confianza en tu técnica maldita de que desaparece así y no lo puede atrapar, pero yo no estaría tan confiado, ¿eh? Porque si su cuna mete velocidad, a lo mejor por ahí lo puede matar. Aunque si no lo ha hecho, una es porque está un poco ocupado y porque la velocidad de Ui Ui es muy elevada, bueno, sobre todo para desaparecer, no para escapar. Y su cuna, pues, no le ha dado tiempo todavía de atraparlo, lo cual me parece muy interesante. Y bueno, como dices, genial Ui Ui, ahí mis respetos. Sí, 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 es cierto. Muy bien Ui Ui. Este muchacho me llena de orgullo. Pero bueno, llegamos con el tercer punto más importante. Con esto se confirma que Goyo está muerto, porque su cuna habla de él como si sí se hubiera muerto, ¿no? O sea, dice, se llevaron su cadáver. Y yo, en realidad, no creería tanto que esto fuera algo... Y en realidad, yo no creería tanto que fuese una confirmación directa de que sí se murió. Para empezar, tampoco creo que en realidad Higuruma se vaya a morir así, ¿saben? De que saquen su cadáver y al final no haga nada, pero o no muera en batalla terriblemente y desaparezca como Kashimo, por ejemplo, que ese sí se murió. Bueno, el caso de Higuruma y el de Goyo, yo creo que todavía hay una cierta posibilidad de que no se hayan muerto, porque sus cuerpos sí fueron sacados del campo de batalla y más importante aún, fueron llevados con Shoko. Porque justamente después de esto, su cuna es el mismo que confirma que analizando la situación, probablemente los cuerpos están siendo llevados con Shoko. Aunque hay una cosa importante aquí y es que a pesar de que Shoko sea alguien que puede utilizar la técnica inversa en otras personas, un aspecto muy importante que debemos de recordar es que a pesar de poder hacer esto, el poder curar a otras personas es mucho más lento que el que te cures a ti mismo. Por lo que, a pesar de que intentara curarlo, probablemente no podría salvarlos o al menos eso es lo que su cuna piensa. Pero con esta posibilidad yo ya digo que sí vivieron y ¿saben qué? Aparte, aparte, ¿se acuerdan del video que sacamos de la noticia y de todo? Esa viralización suprema increíble. Si esto está confirmado y se llevaron los cuerpos con Shoko, ahora tiene total sentido que Goyo haya aparecido en el próximo cap. En el próximo cap sí es posible que Goyo salga, o sea, yo ya no sé. Sí, hablando de la posible resurrección de Goyo, en primera instancia muchos dicen, no, se confirmó que está muerto gracias a que su cuna dice que está muerto. Yo creo que su cuna desde siempre pensó que ya estaba muerto, o sea, lo perdió por la mitad y su cuna lo dio por muerto, sino tampoco deja que se lleve en su cuerpo. Entonces, el argumento de su cuna no tiene validez para mí, honestamente, porque, pues bueno, él cree que se murió y pues ya, de hecho, hasta lo dejó. Y si se me hace exceso de confianza dejar que se lleven el cuerpo de uno de los adversarios más poderosos, aunque entiendo que su cuna también sepa que si reviven a Goyo no va a ser rival para él, porque igual ya trasposa el infinito, entonces lo tasajea de un golpe. Pero bueno, hablando de la posible resurrección de Goyo, como dices, en el caso de Shoko, yo creo que obviamente su cuna menciona la dificultad de la curación, lo cual entiendo perfectamente, sería prácticamente imposible lograrlo, pero hay que recordar que existen los votos vinculantes y obviamente para mí igual no funcionó para nada, pero para un hechicero que tiene grandes habilidades y que haga un sacrificio suficientemente grande, pues el potencial que puede llegar a tener un voto vinculante también es bastante elevado. Entonces, no lo sé, por ahí incluso Shoko llega a sacrificar su propia vida para traer de vuelta a Goyo y podría ser, ¿no? Como dices, Higuruma lo veo incluso con más posibilidades de vivir que Goyo, obviamente, porque a él no lo partieron por la mitad, o sea, si lo cortaron, además de que es un genio, ¿no? Y acabó de activar su técnica inversa y Tsukuna también como que los da por muertos y eso de dejar que se los lleven, te digo, a mí se me hace excelente estrategia de los hechiceros, pero muy exceso de confianza de Tsukuna, aunque entiendo que está sobrado. También por ese lado lo veo como, que regresen las veces que quieran, ¿no? Si revive, no me va a afectar, o sea, tipo así a Tsukuna, ¿no? Pero desde siempre, ¿no? Incluso jugando con Yuji, ¿no? Como que, ah, eso, o sea. Claro. De hecho, Yuji lo está tratando como nada, o sea, lo está reignorando. Creo que tiene sentido el exceso de confianza de Tsukuna por su poder, ¿no? Claro. Porque es una bestia. Y es que después de derrotar a Goyo, que era el mayor problema y darse cuenta de que en realidad, pues, no era rival, entiendo que diga, bueno, pues, si lo reviven igual, ¿qué va a pasar? No, no me va a pasar nada. Pero bueno, en conclusión, la resurrección de Goyo, al contrario de que se haya ido la esperanza, yo creo que hay más. Porque ahora ya tienen el cuerpo los hechiceros, ya dije, Shoko puede hacer algún ritual raro, ¿no? Por ahí. Y es que tendría mucho sentido que Shoko quiera incluso sacrificarse por eso. Se vio lo nerviosa que estaba y encima sabemos que ella no pudo hacer nada en el caso con Ghetto y que también era su bestofrendo y que ella quisiera haber apoyado. Entonces, si hay una posibilidad de que ella logre salvar a su mejor amigo, que es Goyo, entonces, pues lo va a hacer, obviamente. Sí, la verdad es que yo lo veo, lo veo posible. Además de que dije que en Jujutsu Kaisen hay otros métodos de resurrección. Ya vimos los tratos que hicieron, por ejemplo, con Kenyaku y de esta manera tomas otro recipiente y así. O sea, hay maneras. Ángel también por ahí está ahí, que obviamente no conocía muy bien cómo funciona esto, pero echando a perder se aprende, ¿no? Y estando Goyo ahí, yo creo que argumentos y posibilidades hay. Ya tienen el cuerpo que era lo más difícil, que era lo que más me preocupaba porque dije, o sea, a lo mejor lo tiene Kenyaku, pero no, lo tienen ellos, que eso es muy bueno. Ya, con esto terminamos. Continuamos, por favor. Pero bien, hablando sobre este mismo tema de las técnicas inversas, se viene otro de los momentos que más disfruté. O sea, yo me puse feliz al saber esto y es que Sukuna se sorprende porque Itadori logró conseguir dominar la técnica inversa en un mes. Razón por la que él logra curarse de ese hoyo en la panza que tenía por el ataque de Sukuna y sí, Itadori tiene un power-up. ¡Sí! ¡Sí! Sin precedentes esto. O sea, me sentí muy feliz de confirmar que realmente sí mejoró en algo y que aprendió la técnica inversa, algo que es súper difícil y creo que es una cualidad que en esta batalla se necesita más que nada porque es muy complicado luchar con Sukuna sin perder algo. O sea... Te voy a decir que todavía siguen siendo power-ups estándar porque la otra vez estábamos platicando y digo, Yuji, ¿qué puede hacer? El Black Flash, su especialidad. Bueno, pero cualquier hechicero puede hacerlo. Bueno, pero la técnica inversa no cualquiera. No, pero técnicamente cualquiera podría despertarla. Obviamente, no cualquiera puede usarla, eso sí es cierto, ya necesitas una genialidad, ¿no? Pero tampoco es una técnica que vaya más allá de... Sí, que nadie antes allá. Propia, única, ajá, sí. Sí. Pero bueno, algo es algo. No me quejo, Jeje, no me quejo, ya lo necesitaba. Sobre todo para pelear contra Sukuna, ¿no? Ya decía, o sea, denle algo, por Dios. Mínimo, ¿no? Dice, ya no te pido dos o un power-up loco con treinta, este, cosas que le salgan, no, uno, uno, y ya nos dio uno, ya. Ya me calmo, ya dejo de decirle cosas a Jeje, ya, con eso me conformo. Eres cruel, pero justo. Porque vemos cómo es que Sukuna comienza a pensar que ante todo esto se sorprende de que Itadori haya mejorado, pero a pesar de que en realidad no le importa, aún así se siente un poco molesto por esta misma razón. Algo que es muy interesante porque entonces, bueno, le molesta a la mejora de Itadori a Sukuna. Un punto muy... No sé, me gustó, debo de admitir. Pero bueno, a partir de aquí es que Itadori se da cuenta de que como que Sukuna lo está ignorando o está muy distraído y no se está enfocando en su batalla porque Sukuna ahorita anda pensando de, oh, así que entonces se llevaron a Higuruma porque lo van a curar con Shoko. Él anda en otro mundo, ¿no? Y luego se van a pensar en la profundidad de la vida y no sé qué y yo yo así de, oye, empiezo a notar que no me está poniendo tensión. Me encanta. Esto ya es demasiado. Pero bien, exactamente, continuando con lo que Sukuna siente en su interior y lo que está pensando, se pregunta si se siente un poco triste o melancólico por la muerte de Higuruma. Recordemos que le había parecido interesante ya que este era un hechicero con bastante potencial por lo que, bueno, quería jugar un poco más con él, supongo. Aunque al final de cuentas dice que en realidad a él nunca le han importado la vida de las personas y una de las cosas que más lo satisface es matar el tiempo mientras juega con sus vidas, por lo que en realidad aunque es importante para él porque lo divierte un poco, pues tampoco hay que sobresaltarse, ¿no? De cualquier forma Sukuna comienza a ponerse un poco más filosófico y se pregunta cuál debería de ser el deseo que él tiene o mejor dicho cuál es el ideal que él busca ya que ese es un deseo que va más allá de la propia vida y dice que probablemente para los hechiceros debería de ser pues el derrotarlo después de todo están arriesgando sus vidas todos juntos para poder lograrlo, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma Sukuna sigue divagando sobre estas cosas. De esta manera Sukuna al entender los ideales un poco de los hechiceros se molesta un poco ya que entiende finalmente por qué odia tanto a Itadori o por qué le molesta tanto ya que por más que ha intentado romperlo de una u otra forma es decir, eliminar su ideal y partir su alma este sigue adelante y va aumentando su poder cada vez más como en este caso con su técnica inversa por lo que al parecer esto es precisamente lo que le molesta de Yuji. Explicando algo que de verdad me dio algo de risa diciendo que Yuji no es de los más fuertes no tiene técnicas malditas e incluso comparado con los que están en el campo de batalla probablemente ni siquiera es el más fuerte de todos pero aún así incluso con esas desventajas él sigue adelante y sigue intentando cumplir su meta y nada lo detiene y precisamente esto es lo que molesta demasiado a Sukuna como alguien tan débil como él puede esforzarse por seguir adelante. Desgraciado Sukuna era como de pobre cosita fea Es de esta manera como Sukuna declara que su ideal será destruir los ideales de Yuji justo en ese momento observamos un resplandor en el cielo que aparece sobre Sukuna y este es el mismísimo Kogane quien nos dice una nueva regla ha sido añadida en el juego del sacrificio Fushiguro Megumi es decir Sukuna ahora tiene la autorización de iniciar la fusión de la humanidad con Tengen por lo que sí cuando vimos el último comentario de Kenyako de que alguien iba heredar su voluntad pues se refería precisamente a Sukuna por lo que él será el que logre ver su visión realizada pero lo que más me llama la atención es que al parecer esto confirma que Kenyako definitivamente ha muerto y en serio Jeje se cargó a uno de los grandes villanos de esa manera me sorprende demasiado o sea o sea porque siento que en cierta medida fue medio random para empezar con un personaje nuevo y luego cuando llega el que sí probablemente podría tener una batalla final con él lo vence de un solo golpe y se va es que es rarísimo por eso yo lo considero original pero no lo sé sí 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 no sé si estar a ver está bien por la historia porque actualmente pues va a ser todos contra Sukuna porque ya no está Kenyako pero creo que Kenyako tenía bastante que aportar tenía muchísimo potencial y el versus contra Yuta era buenísimo claro pero bueno o sea tenía todavía muchas cosas que podía explicarnos porque todavía creo que quedaban misterios con respecto a Kenyako y cosas que había hecho en el pasado por lo que se me hace un poco extraño que lo elimines así y no nos haya dado todavía explicaciones de ciertas cosas en las que él estaba inmiscuido ¿no? pero todavía se puede explicar o sea también no es que sea tan necesaria su presencia pues al estar conectado con Sukuna podemos ver un flashback y ahí se puede revelar todo sí 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 también a ver yo creo que jeje con un flashback va a resolver muchas historias interconectadas de Sukuna Tenjen Kenyako toda una misma taza dos tres capítulos de flashback con eso nos ha quebrado eso supongo que va a ser pero bueno regresando a la situación Kusakabe Got el estratega analítico de los hechiceros comienza a ver lo que está pasando dándose cuenta de que esto precisamente es sobre de Kenyaku y diciendo que Kenyaku jamás iba a ceder la oportunidad de activar la fusión con Tenjen si es que él pudiera hacerlo por lo que al parecer esto confirmaría que el plan de Takabe y Yuta tuvo éxito y acabaron con Kenyaku así que lo más probable es que precisamente la activación de esta regla es una especie de plan B que tenía Kenyaku en caso de su muerte lo cual ocurrió y es por eso que a final de cuentas se ha realizado esta situación por lo que podemos decir que prácticamente en el momento que muere Kenyaku pues es ahorita que se confirma la regla más o menos es simultáneo de cualquier forma Kusakabe comienza a plantearse la pregunta de qué es lo que va a ser su kuna ya que piensa que él no es igual a Kenyaku y cabe la posibilidad de que él no desee la destrucción de toda la humanidad como si lo deseaba Kenyaku así que tal vez no active la fusión con Tenken lamentablemente al poco tiempo observamos que su kuna comienza a decir que primero que todo va a matar a Itadori posteriormente va a matar a todos los jugadores y por último podría jugar incluso con lo que sea que salga de la fusión de la humanidad de Tenken entonces bueno parece ser que su kuna si quiere seguir la voluntad de Kenyaku y pues lo va a intentar ahora cualquiera diría obviamente no lo va a lograr sería imposible pero te imaginas yo lo he planteado te imaginas el final de Jujutsu Kaisen su kuna contra la maldición suprema por la supremacía del mundo o sea pero ya con todos muertos obviamente también o mira que las cosas se alinean para hacer lo que siempre hemos dicho y es que una de las únicas formas yo sigo estoy oposicionada una de las únicas formas en que Goyo reviva es si la maldición no aparece entonces mientras todos se ocupan de su kuna pues Goyo solo contra la super maldición chetos badas increíble invencible yo yo sin con saber cómo llamar o sea me encanta Jujutsu Kaisen porque te digo no sabes qué va a pasar y con jeje no se sabe pero yo tengo fe en que Goyo va a regresar pero bueno no pierdo la fe después de que este escenario se plantea y todo pareciera perdido obviamente ahora solo hay que acabar con su kuna las cosas mejoraron ligeramente eso sí hay que aceptarlo además de que se logró una kill que tendría que haber sido muy difícil la de Kenyaku o sea para Kenyaku el fácil se podía bajar a no sé cuántos hechiceros y te lo bajaste con uno y ni siquiera murió o sea bien ahí sorpresivo bueno no digas que con uno fue con dos fue con dos bueno así fue con dos fue con dos pero el otro nada más dio el corte y ya es cierto y precisamente hablando de ese hechicero ahora sí vemos la épica aparición del mismísimo Yuta Okotsu al campo de batalla para enfrentar a su kuna y ayudar a Itadori ya que hay que recordar que pues Itadori también está ahí ¿no? sí y pues supongo que van a pelear juntos llegamos a teorizar esto de Yuta Itadori contra su kuna pero no se me no lo veía tan claro ahora sí vamos a ver a Yuta en acción pero lo que se viene a partir de aquí es poesía poesía ya que su kuna comienza a decir más te vale que seas de utilidad para tus amigos porque si pierdes contra mí todos los humanos a los que quieres perderán contigo y es que sí como sabemos esta es la batalla por Japón y por la humanidad y además de que si Yuta pierde pues ya ya valió todo sí él es realmente la única la última esperanza de la humanidad tenemos a Yuji pero no le van a dar otro ya tuvo un power up ya sí sí ya no le van a dar otro de esta manera observamos que Rika aparece e intenta golpear a su kuna pero su kuna logra detenerla a lo que vemos otro momento totalmente épico ya que su kuna dice así que esta es a la que llaman la reina mientras que el editor termina con la frase el rey de las maldiciones contra la reina de las maldiciones el ganador se quedará con el trono joder esto sí es cine uff es que es hermoso o sea esto solo en mis sueños lo había visto y se acaba de cumplir me encanta ok qué te puedo decir va a morir yuta y Rika bueno sí pero yo quería no me quites mi emoción bueno yo quería ver a Rika que es la reina de las maldiciones contra el rey de las maldiciones nunca creí que fuera a ser tan directo esto yo tampoco no me lo imaginé es que no sé me encanta no tengo palabras me encantó ya lo siento capítulo perfecto sí sí el único problema ¿sabes cuál es Liz? sí no va a haber capítulo la próxima semana maldita sea vamos a tener que esperar vamos a tener que esperar para el regreso pero bueno hablando en serio ¿qué tantas posibilidades le das a Yuta en este versus? este a ver del uno al cien ¿no? así tal cual yo diría que tiene tal vez un cuarenta y cinco de aguantar tres caps a ver es que bueno no más de tres caps eso es para los randoms Kashimo logró dos ¿no? dos caps más o menos por ahí uno de su muerte tal vez un poco más bueno de cualquier forma siento que Yuta justamente era el único que podía realmente enfrentar a su cuna mano a mano después de Goyo después de su caída entonces yo creo que sí se les tendría que dedicar un poco más de tiempo además del hecho de que está con Itadori y bueno obviamente creo que tendrían que aprovechar una escena entre ambos luchando contra su cuna por lo que supongo que la pelea se va a alargar o sea si no sé unos seis caps tal vez ya estoy exagerando tal vez cuatro honestamente no estoy seguro de que llegue a pelear solo Yuta o sea va a ser con el combo de Itadori supongo y los otros que se van a creo que con Rikasi también falta ver cómo funciona la situación tal vez Yuta también diga que prefiere pelear solo como Goyo o tal vez también recalque que ese fue el error de Goyo no apoyarse a sus compañeros porque algo que no podemos olvidar es que hay alguien debajo de las piedras que nadie la nota nadie se acuerda de que ella existe pero está que es Maki y mira que yo no sé pero con la posibilidad de que Uy Uy aparece en todas partes y se va y además si me imagino la escena de Uy Uy apareciendo cerca de Sukuna con Maki podría ser una excelente estrategia y una escena conjunta de Yuta y Maki ahí haciendo el combo yo veo que Maki va a apoyar en algún momento y más si ya es todos contra Sukuna yo honestamente si Sukuna no tuviera jeje de su lado que es lo que va a pasar veo que Sukuna está en una gran desventaja Yuji que le aguanta unos golpes puede bloquear cortes tal vez el corte que le lanzó a Gou yo no pueda pero bueno tiene técnica inversa Maki indetectable con la espada que corta el alma posteriormente Shoko ahí curando a Higuruma que podría regresar Yuta con dominio que ya es momento de que libere su dominio y si Sukuna no le dan dominio a ver cómo le hace porque si Sukuna no tiene barreras dentro del dominio yo creo que Yuta tendría que ganar probablemente entonces supongo que a lo mejor le van a regresar el dominio simple o algo a Sukuna algo va a inventarse para que el dominio de Yuta no funcione pero con dominio yo siento que Yuta tendría que ganar y más si por ahí como dije metes a Maki pues yo veo que Sukuna está completamente acorralado no va a ser así pero tendría que estarlo no sé qué va a pasar no sé qué va a pasar si vemos a Yuta morir yo opto por el final feo de que a lo mejor todos mueren se hace la fusión con la humanidad pero la maldición suprema toma el cuerpo de Yuji y ya Yuji se levanta una vez más y pelea así la última pelea contra este Sukuna y pues ya ahí se acaba Yujutsu Kaisen me imagino me imagino un Yuji así no sé como gritando completamente solo con los cuerpos de todos ahí quieres un evangelio no porque ese este final si le entendería ah bueno tienes bueno pero hablo del hecho de que al final creo que el Shinji nomás queda con la con su novia solitos soy honesto no entendí qué pasó no pero se quedan solitos a repoblar la tierra y todos se mueren no pero aquí no estaría nadie nomás Yuji para morirse solito a lo mejor no a lo mejor su waifu sí vive bueno terminando con todo esto chicos terminando los spoilers muchas gracias déjenos sus opiniones en los comentarios de cualquier forma espero que os haya gustado mucho este video recuerden que si les gustó pueden darle like y suscribirse si no lo están además de compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él y ahora sí sin nada más por añadir bye bye adiós